¡Hola profes! En este vídeo de hoy os traigo una serie de webs que os van a facilitar la vida a la hora de crear presentaciones. Da igual si usas PowerPoint, Google Slides o presentaciones de Google o incluso Keynote, porque te voy a dar una serie de webs con plantillas chulísimas para que puedas crear presentaciones increíbles que además también podrás modificar a tu gusto. Quizá algunas las conoces, otras no, pero espero que te sirvan no solamente a ti, sino también en el caso que mandes algún proyecto a tu alumnado, puedas realizar unas presentaciones mucho más atractivas que las típicas que conocemos. Así que vamos a ello, ¡dentro vídeo! La primera web que os traigo es la primera que conocí en su momento y se trata de Slides Carnival. Como podéis ver aquí, entraríamos en la web slidescarnival.com y la web está también en español. Como podéis ver, nos pone, son plantillas para PowerPoint y Google Slides totalmente gratuitas para tus presentaciones. Bueno, pues aquí tenemos todas las plantillas principales y podéis elegir la que queráis. Podemos también filtrar por color aquí arriba plantillas de un color verde, azul o amarillo por ejemplo, o rojo. Si me voy a plantillas rojas, me va a enseñar plantillas con esa mayoría de tonos. No tienen que ser todas rojas, pero sí que tienen tonos rojos. Bueno, vamos a ver sencillas y las tenemos aquí, que están muy chulas y son muy originales. Una vez que entramos en una, voy a elegir por ejemplo esta plantilla multicolor de los círculos. Entraría en esta y aquí podemos ver una vista previa y vamos a bajar aquí y vamos a poder verla. Si pasamos las páginas, pues vamos a ver esta vista previa para poder ver la presentación. Podría descargarmela en PowerPoint y entonces me va a hacer la descarga en un archivo pptx o abrirla en Google Slides y automáticamente me da una copia del documento y al hacer una copia se me va a abrir en mi Google Drive y ya sabéis que se guarda automáticamente. Aquí la tendríamos y podríamos modificarla. Como ya os digo, es automático, ya está guardada en nuestro Google Drive y la podemos utilizar. Y si me voy a las últimas páginas, todo esto nos sirve para poder hacer muchísimo más completa nuestra presentación. Veis aquí el código de color y luego aquí tenéis más información, como por ejemplo viene para temas de negocios, también para hacer como una línea del tiempo, diagramas de Gantt, vienen también para hacer un DAFO o demás. La verdad que están súper completas y podemos modificar todo. En todo momento podemos modificar todo lo que queramos de la plantilla, incluso para poner fotos. Bueno, pues ya os digo, a mí me encantan. Y al final siempre vienen un apartado de iconos y también iconos en color que están relacionados con la temática de la presentación. La siguiente que os enseño la aprendí gracias a una profe que también me la dijo en una formación. Se llama Slides Mania. Es también muy muy completa. La verdad que se parece mucho a la web y todo. Tiene también todas las plantillas y demás. Y tiene un apartado de educación. Si nos vamos a Notebook Style, nos viene aquí como si estuviera haciendo un libro o el yearbook, haciendo como si fuera un anual. Bueno, bueno, para que veáis que podemos hacer cosas muy chulas. Mirar esta plantilla de Elementary Week. Y lo mismo tenemos aquí para poder visualizarla previamente, descargarla para PowerPoint o abrirla en Google Slides. En este caso no nos da una copia, sino que nos la muestra, previsualiza y le damos a utilizar plantilla. Y automáticamente ya nos va a copiar la plantilla a nuestras presentaciones de Google. Si vuelvo por aquí, por ejemplo, a Games en Educación, vais a ver que hay algunas muy chulas también con juegos para matemáticas, para cartas, para hacer como si fuera un quiero ser millonario, bueno, verdadero o falso, juegos, ¿vale? Hay cosas muy chulas. La última que os traigo hoy es Slides Go. Seguro que quizás os suene también o no, pero forma parte de la familia de Freepik. Y Slides Go también tiene un montón de presentaciones. Pues, por ejemplo, aquí Día de los Muertos, Lettering Grid... Bueno, pues ya estáis viendo que hay también lo mismo. Lo mismo se dividen en diferentes partes y si yo le doy a Educación, me va a llevar a presentaciones de Educación, pues Math Lesson. Cuando entro en una presentación que me guste, en Slides Go, como podemos ver, tenemos la presentación en Google Slides, PowerPoint o Descarga en Keynote. Cuando la vamos a descargar en Keynote, nos va a descargar la presentación en formato PowerPoint. Y es que cuando tú abres un PowerPoint en Mac y le dices que se abra en Keynote, lo entiende, lo entiende perfectamente. Entonces, no hay problema porque tanto podéis descargar también los formatos de archivo PowerPoint en vuestro Mac y podéis abrirlo en Keynote. Que cuando abráis la presentación en Keynote, como yo me he descargado esta en formato PowerPoint, voy a abrirla. Lo que va a suceder es que nos va a mostrar una advertencia al abrir la presentación y es que nos dice que no tenemos el tipo de letra. Por ejemplo, nos está diciendo aquí que nos falta el tipo de letra Roboto, Gloria, Railway, Railway y Railway. Entonces, si yo quiero tener este tipo de letra, yo uso una web que se llama Dafont. A mí me gusta mucho. Es Dafont.com y si está la opción de tener el tipo de letra, lo que hago es buscarla en Dafont. Me dice aquí que Railway no está. Vamos a buscar Roboto. Y Roboto sí está. Entonces, este tipo de letra sí la puedo conseguir. Le doy a descargar y automáticamente se me descarga un archivo zip que cuando descomprimo lo que hago es instalar el tipo de letra. Voy a descomprimir y aquí tengo el tipo de letra. Todos los formatos y es tan simple como pinchar sobre el tipo de letra e instalarlo en nuestro ordenador. Esto en el caso de que utilicemos PowerPoint o Keynote en el ordenador que estemos, sea un Windows o un Mac. Aquí estáis viendo el ejemplo conmigo. En un Mac podemos descargar en Dafont los tipos de letra e instalarlos en nuestro ordenador. Y podremos de esta forma cambiar el aspecto de los tipos de letra de nuestra presentación. Entonces veis aquí que Team Building no viene con el mismo tipo de letra que trae la presentación original, pero podemos cambiarla y ponerle otro tipo de letra. Que hay mucha gente que me pregunta por los tipos de letra. Yo los encuentro, como os vengo diciendo, en Dafont.com. Rosa, y si yo edito en presentaciones de Google, ¿cómo puedo hacer? Bueno, si nos vamos a presentaciones de Google, pero cuando pinchamos en un tipo de letra, aquí nos sale que esta es Gochi. Cuando selecciono, aquí tengo las fuentes principales que me vienen por defecto, pero si le doy a más fuentes, puedo ver aún más fuentes que trae Google. La verdad que trae muchísimas. Ya vienen preinstaladas en Google Slides, pero sí que hay más de las que vienen normalmente. Os enseño esto porque a lo mejor quizás piensas que solo tienes el listado y si le das a más fuentes, puedes elegir. Ay, pues me ha gustado esta. Y entonces se te agrega tus fuentes. Puedes agregar más tipos de letra. Entonces, para que veáis que también tenéis la opción de agregar más tipos de fuente. Por ejemplo, Bangers me gusta mucho porque sirve para que los niños y niñas hagan cómics. Es una letra tipo cómics que es bastante interesante. Y ya una vez que la damos a aceptar, en el desplegable de aquí nos van a salir esos tipos de letra que hemos agregado. Podemos sacar más fuentes de las que ya nos trae Google. ¿Qué te ha parecido? ¿Conocías estas webs? Espero que te sirvan. Además, también el truco de instalar fuentes que te he enseñado. Así que bueno, espero que te haya gustado este vídeo. Dale un buen like y no olvides suscribirte al canal si quieres estar al día del uso de la tecnología en el ámbito educativo. ¡Adiós! ¡Adiós!